Estoy con Carlos Lau, él está promoviendo su nuevo material Prohibida. Quiero saber, Carlos, ¿qué es la cosa más prohibida para ti? Uf, bueno, pues, hola a todos mis amigos de Cruzeiro Estéreo. Estoy feliz por poder compartir con ustedes. Estoy promoviendo mi primer sencillo, que es Prohibida, y justamente como ahorita dices, Miriam. Bueno, pues esta canción nació de una carta que leí de Frida Kahlo a Diego Rivera, en la cual estaba en un momento muy triste, y en esta carta y en esta intención lo que decía era que ojalá que toda esta tristeza, esta desidia y todo esto negativo que estoy sintiendo estuviera prohibido en mi vida. Que no pudiera caber y pudiera yo dejar de sentir lo que estoy sintiendo. Entonces, eso fue realmente lo que determinó que yo me fuera corriendo al piano y empezar a escribir esta canción, que al final me parece que es como una forma de conectarme con lo que otro artista estaba sintiendo. Y nada, o sea, imagínate, yo admiro muchísimo el trabajo de Frida, admiro muchísimo el trabajo de Diego, y esta canción representa como sí, como una especie de maneje a uno de los momentos más tristes que ellos estaban viviendo. Pero nada, estoy muy feliz de estarla presentando. Gracias. Ahora, por ejemplo... ¡Ahí me fallo a mí!